Pues si puedes saber qué haces, Vicente, no íbamos a grabar. Sí, estoy haciendo el locos, el locos, no habíamos... El locos, pone ahí, locos, grabar locos. Low cost, Vicente, low cost, qué paciencia. Low cost, es verdad, es verdad, claro. Pues sí, vamos a hablar de fondos de inversión de bajo coste, gestión de carteras de bajo coste, todo lo relacionado con invertir, pero gastando poquito dinero en las comisiones. Así que lo repasamos este Finet Week. Maite López. Y Vicente Baro. Bueno, la búsqueda del low cost está implantadísima en nuestras vidas, desde comprar vuelos, peluquerías low cost, tiendas low cost... Lo tenemos muy interiorizado. Pero ¿y en el mundo de la inversión? ¿Existe el low cost? También, también existe el low cost. Lo que pasa es que en España la realidad es que no ha llevado mucho, pero sí, en Estados Unidos, sobre todo en el mundo anglosajón, hay productos de muy bajo coste que permiten tener inversiones pagando muy poquito en comisiones, muy, 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 muy poquito. Claro, cuando nos referimos al low cost en el mundo de la inversión, nos referimos a las comisiones. Exacto, exacto. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué hasta ahora no se ha popularizado esta forma de invertir en España? Bueno, una de las razones puede ser la manera en la que consumimos producto financiero, ¿no? La amplísima red de sucursales que tenemos a pie de calle y que es la manera en la que mucha gente contrata los productos. ¿Por qué? Claro, a diferencia de lo que pasa en el mundo anglosajón, que hay muchas formas de acceder, por ejemplo, a los fondos de inversión, en España la distribución bancaria es bancaria. O sea, la distribución de los productos, básicamente, hasta me sale a mí, es a través de los bancos, ¿no? Prácticamente, hasta hace poco, o a través de un banco o a través de una aseguradora, pero no había otra manera. Entonces, como estos fondos son muy baratos y dejan muy pocas comisiones, pues los bancos no tienen incentivos a ofrecer este producto de inversión y sí a ofrecer los fondos más caros con los que ellos ganan bastante más dinero. Bueno, luego hay otra cuestión que es, ¿qué buscamos cuando pensamos en un fondo de inversión? Pues los españoles buscamos, según datos del propio Google, fondos rentables. Buscamos rentabilidad. ¿Cuáles son los mejores fondos, los más rentables? ¿Eso está bien? Sí, está bien, pero hay que tener en cuenta los costes. ¿Por qué? Claro, en realidad la rentabilidad está fenomenal y si uno mira fondos de renta variable, por ejemplo, a largo plazo, hay rentabilidades muy buenas y bastante elevadas a largo plazo, pero la realidad es que la rentabilidad nunca sabemos, antes de invertir, cuál va a ser. Esperamos que sea la que ha tenido en el pasado, pero no sabemos cuál va a ser. En cambio, los costes son fijos. O sea, si un fondo tiene una comisión de gestión del 2%, suba o baja el fondo de inversión, nosotros todos los años vamos a pagar ese 2%. Entonces, esa es la diferencia importante. Bueno, y la última razón por la que el low cost no ha llegado tanto al mundo de la inversión es porque tampoco es nada fácil, Vicente, encontrar esos productos aquí en España, contratarlos. Claro, es un poco, también por lo que decíamos, que básicamente la distribución de productos es a través de los bancos, pero tampoco había muchas más alternativas, más allá de los bancos, donde podríamos encontrar este tipo de fondos. Vale, ¿y qué es lo que está cambiando ahora? Bueno, lo primero es que es una tendencia global. En el mundo, como decíamos, en Estados Unidos, en Reino Unido, se han puesto súper de moda en los últimos años un crecimiento bestial de este tipo de inversión de muy bajo coste, que básicamente lo que consiste es en un producto que hace lo mismo que hace el índice. En el mercado. Exacto, es como en España, pues un producto que haga exactamente lo mismo que haga el IBEX 35. En Estados Unidos, lo mismo que haga el Standard & Poor's 500. Ese tipo de inversión, ¿no? Eso es. Eso es lo que se llaman fondos indexados. Eso es, fondos indexados. Bueno, y además, cuando hay un mal año de mercado, como es el año pasado que tuvimos pérdidas en casi todos los activos, en la bolsa, por supuesto, también, cuando perdemos dinerito, nos fijamos más en cuánto estamos pagando en comisiones, ¿no? Sobre todo, especialmente, con las cartas. A mí ya me ha llegado alguna carta, Vicente, de cuánto me han cobrado en comisiones durante todo el año pasado y la verdad es que asusta, claro, ver la rentabilidad que has obtenido con las comisiones que te han cobrado. Eso ha hecho también que nos concienciemos un poco más de cuánto estamos pagando, de verdad. Si nos habéis fijado, debería llegaros una carta, o si no se ha llegado, de balance del conjunto del año, de vuestra entidad financiera, en la que tiene que poner por ley eso, ¿eh? Tiene que poner por ley cuánto ha ingresado en comisiones con los servicios de inversión que te ofrece. O sea, que eso también lo podéis ver. Igual lo que le ha pasado a Maite, lo podéis ver vosotros. Vale, entonces, ahora que ya hemos repasado qué son, qué opciones hay, realmente, por aterrizar el concepto, la gente que nos está viendo ahora, sí, y si yo quiero una cosa de esas, invertir con low cost, ¿dónde lo busco? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo se llama? Vale, los fondos que realmente son baratos, los ultra baratos, digamos así, los que se han puesto en Estados Unidos, que hay gestoras, por ejemplo, como Vanguard, o como hay fondos de Amundi, o, en fin, hay determinadas gestoras muy concretas que ofrecen estos fondos tan baratos, la realidad es que se pueden encontrar en muy pocos sitios para contratarlo directamente. En España, básicamente, que yo sepa casi, BNP Paribas y Renta4 ofrecen algunos de estos fondos para poder contratarlos abiertamente, eligiendo un solo fondo a través de la web. Vale, y luego hay otra opción, además de esta, que es la de las carteras automatizadas. No tiene varios nombres, lo podréis encontrar, buscar o habréis escuchado hablar de carteras automatizadas, carteras... De gestión indexada también las llamas. Robo Advisor. Robo Advisor, que es el término anglosajón, pero claro, aquí en España, Robo Advisor. Siempre suena como mal esto del... No suena muy bien, sí, pero bueno, pero se conocen así también. Eso es, esta idea, ¿no? Entonces, en España, la realidad es que, gracias a la explosión de Fintechs, cada vez hay más productos de este tipo. Empezaron, sobre todo, pues, Indexa, Finicens, pero luego han venido más entidades, pues tenemos también, por ejemplo, Finanbest, en fin, también incluso PopCoin, que también, PopCoin, por ejemplo, que tiene una entidad financiera, que es Bank Inter, que lanzó su propio servicio, CaixaBank también ha lanzado el suyo, Intermoni también tiene una solución parecida, en fin, cada vez más... De hecho, a muchas de estas compañías, por así decirlo, las podéis encontrar en Finect, tienen su grupo en Finect. Exacto, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, esto lo que ofrecen es carteras con distintos perfiles de riesgo, que por debajo invierten la mayor parte de su dinero en estos fondos baratos. Además, la comisión de gestión, que la mayoría de ellas aplica, la que ellos cobran, también es bastante reducida. Entonces, con lo cual, puedes tener, al final, una cartera global, diversificada, que se va ajustando periódicamente y que ellos van vigilando, digamos así, por costes de entre el 0,7 y el 1%, que es mucho menor de lo que se venía ofreciendo hasta ahora. Vale, entonces, ¿hay que elegir siempre el low cost en la inversión? ¿Es la mejor opción, lo mejor que podemos hacer? Bueno, yo diría que lo primero que hay que tenerlo siempre como concepto en mente, ¿no? Que pagamos por comisiones y, por lo tanto, esas comisiones, si son altas, tenemos que asegurarnos de que nos da valor. Entonces, un fondo que tradicionalmente consigue una buena rentabilidad a largo plazo, yo estoy encantado de pagar un 2%, si me da un 10% el fondo, no tengo por qué me... Ese es el primer concepto, ¿no? Un poco. Primero es rentabilidad, pero hay que tener en cuenta que los costes son importantes y se pueden ser. Bueno, al final es la calidad-precio que buscaríamos en cualquier otra industria o en cualquier otro sector, ¿no? Eso es, eso es. Desde luego, si encuentras buenos gestores y estás contento y te quieres dedicar tiempo a seguirlos, pues quizás sea una opción todavía mejor, depende de cada caso, ¿no? Vale, tienes entonces, como estábamos comentando, la opción de carteras automatizadas, pues si no tienes muchos conocimientos y te quieres despreocupar por ir a trabajar tu dinero, pero también, si necesitas algo más personalizado, siempre puedes acudir a un asesor financiero independiente. Claro, es la diferencia entre, pues eso, el café para todos o el hacerte un traje a medida porque tengas necesidades un poco más especiales. Y en esto tenemos un servicio en Finect para, precisamente, para buscar un asesor financiero que te acompañe en ese periplo. Como veis, en Finect es que la realidad es que lo tenemos todos. Tenemos fondos de gestión normal, tenemos fondos de gente que ofrece servicios de gestión más económica, tenemos asesores, cada cual que encuentre lo que necesita. y tenemos locos o low-cost. ¡Locos! ¡Adiós! ¡Adiós!